El etiriré de tres lebreles de Té Celeste Esperen que teclee 313-313-313 Este es el nene, el pepebele, se, enterese, cerebrere Te dejé tres membrites en el secreter del necesar Te esperé en el retrete, ese que se ve de enfrente, ese que se lee en el fleche Preserve este retrete, el ceste en el Defeque, regale, séquele Que se esmeren es de gente que emprende Enseñales que vermerde es repelente Es de merecer que se les pegue ¿Tenés en mente ese retrete? ¿Qué estrés? Te esperé, me sé, senel ¿Qué es? Me enreden treses Me llené de gel de negrete, lengue verde, che En el retrete, merendé Leche, crepes, creme de la creme, fernet En el tercer membrete, té, té, té de verde Tenés que ceder ¿Qué querés? ¿Que me desespere? En este envejezado enclenque ¿Que me envenene? ¿Que me llene de DDT? ¿Me querés ver perecer? Me tenés que tener presente, che Chetán Ferméle, fern ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querés de ese vejete que se cree, pendex? ¿Que ese se cree que es gerente de Mercedes Benz? Eh, ese debe tener Reflete de reyes sin excedente Debe ser del PC El de Hegel Debe ser Kelper, debe ser Ese, decente de qué Tenés que descreer de Errechete Kelper ¿Qué? ¿Que pretende se me trefeque, de mente, que te desmerece? Es que me estremece Verte de rehén De ser eje de merda Este desdén Es desde el destete Ese es el referente Se ve que en el presente Sente precedente Le detendré Lo reprenderé Es menestal Que le frene Se germen de Carmes Le veré en el tren Esa que en el frente se lee Tren del este Debe el deber Es RL Es célebre Es el mero que tenga Ese es el tren Ese es el tren En el que el jet set Fetén, fetén de TV Se meten en el despegue ¿Qué te versía? ¿Querés que te enseñe? Se enternecen en Tennessee En Denver Se exceden Se mecen en el triste Entretenerse En Quequén Se repelen en Jerez Se ennegresen en Quebec ¿Remember Quebec? Yes En ese retén De tres rebeldes Cheyennes Se Everméndez Clementa Meléndez Elmer Méndez Me Pelé el ergue Que en ese desempeño Es vedete En ese menester Que me desmembré De repente Emerge El abril Del tercer Cheyenne Que se me prende Del pena Que desespere Que de reveses Empecé el despegue Le trepé Le repté Le empedré Pese que le pese Que se de cerebre Que se estrelle Que se destemple Este fenese el pensar Respectivamente Cheyenne Que es que se Es que este lebrel Es French ¿Me entendés? El lebrel Que se acara Que se plaga Que se le endereza Le reté Espérese que me pertreche El lebrel Te festeja Te festeja Que chévere Que chévere Lex secret Vete Que te enseñen fenel Que te manden Che Jan ¿Qué tenés que ver En este desenfrener? El Cheyenne Este lebrel Ser ex pedestre Serénese Detente 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 El lebrel Le expecté El lebrel De repente Reverentemente Se enternece Me excede Que desmelena Le enfrenté Demente Me erecté Me yecté Me entregué Le penetré Pequé tres veces Le preñé Tenés que ver Tres lebrels De té celeste Que le engendré Demeterete Se creen ¿Qué? 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 Desendeche En vez de Tenebrezarme De empequeñezarme Me tenés que defender Creeme En vez de estar Me tenés el elbrete Me llené de jejenes De herpes en ese set Este lebrel Es el bestseller De Peter Pérez Ferrer Es célebre en el Merdecentor de Belén Sé El del pesebre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué les rece? ¿Qué les venere? ¿Qué les debe el den? Ya verán, ya me Vete de repente Vente en el express Te retendré En el templete Del jeque Ebenen Ese que le menté Que tenés Entre meses En el set De FM El templete ese Es el que enceré El que fregué De detergente Efervescente Trener Merece verse En ese vergel Me entrené Agresé de vedel En ese ente Es el enet Trece ¿Querés ver el brevet? Es excelente Me tenderé en ese den Veré cheques Que genere El che de meléndez Tendré peces Que reten Mientras tejeré De bremen El frente Que empeñé De pebetes En ese desenredo Descenderé Del estrés Es el laissez ver Se prevé Que cenes Merengues Que tendré En el fresa Ser ¿Qué? ¿Qué? Que te espere En el éveres ¿Qué? Ese que se yergue De seres de temple ¿Entenderéte Que se entrevé Que revenden llenes En ese frasquete ¿Qué querés? Que se me espesa El semen Merde Me tenés en déble Del éter Que pende ¿Qué? Que me ne fregue Es que creés Que quererte Es ser pelele ¿Qué? Que me eleve en selene ¡Eh! ¡Eh! ¡Mar! ¿Qué desuelve? Es de peste Es que me esmiren Este enredo Pero Ven, 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 nene Este que era el querido Me re que te pegué Que gente ¡Den!